Soy Julieta Belcha, soy periodista, experta en guion de televisión y me dedico a realizar formatos para televisión o internet. En este momento estoy involucrada en un formato, en un proyecto que se llama Llevame al Huerto.com que realizo con Iñaki Melgoza, que es un agricultor y emprendedor vasco. Consiste en un programa audiovisual que emitimos por internet donde enseñamos a la gente a cultivar en el balcón, en su casa, en pequeños terrenos. También recogemos la sapiencia de la gente mayor, ligada a la tierra, al caserío, y divulgamos proyectos sostenibles que tienen que ver con el primer sector, con la agricultura, el medio ambiente o el procomún. Mi llamada de socorro no la voy a hacer a los que ostentan el poder, ni a las multinacionales de la empresa agropecuaria, ni a las multinacionales de la farmacéutica, el Banco Mundial, ni al Fondo Monetario, porque sería como atribuirles todavía más poder. Voy a hacer mi llamada a la gente de a pie, a la gente corriente, a la gente que tenemos un poder, aunque no lo sepamos, para ese despertar y para ese ponerlo en práctica. Sería un poco lo de Gandhi, lo de no podemos cambiar el mar, pero si las gotas de agua, en este caso cambiaríamos los tormos de tierra para cambiar el planeta. El tono de la llamada sería una canción de Xavier Lete, que se titula Amaren Bularra, como metáfora, como imagen de lo que seríamos nosotros con respecto a la tierra. Seríamos unos niños de pecho amamantándose de ella, y nuestra postura sería de vulnerables, de frágiles, de necesitados. Y en ese sentido, nuestra mirada sería de ternura, de agradecimiento y de muchísimo respeto. Gracias por ver el tiempo,